Nacido en Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas Ahí fueron sus inicios, trabajó pa'l R1 al mando de una cuadrilla La vida le ha puesto pruebas, que ha sabido superarlas El valor e inteligencia son cosas que se requieren en el campo de batalla Hombre fino también de mucho respeto, educado con todos sus pistoleros Muy tranquilo se pasa en sus terrenos, porque sabe traer respaldo de los buenos Una super con su nombre en las cachas, en la que siempre se carga mi enfajada Cuando hay tiempo le gusta pelear los gallos, apostar que el negocio está dejando Me presento soy el comandante Max, que andamos trabajando Y estos son correos autorizados, oigan Y es a Sebasta Nayarit, con mucho respeto Y así suena Lionel Garay, casi nadie viejo Pa' su compa el Manuelito, y también para el Juli Mis respetos para ellos, siempre le cuidan los pasos, le limpian bien el camino De la perra hasta te pego en los comandos, si se ofrece bien pilas pa' los chingazos Cuatro letras son las que le dan respaldo, en Nayarit con jardines está el mando En este business se requiere valor, no cualquiera se mete a la quemazón El respeto y la lealtad son primordiales, son la clave pa' poder llegar a grande Ya me voy, ya me despido, ahí nos vemos, estamos al tirante